Música Aquí estamos con Mario Martín, entrenador del Móstoles Club de Fútbol Bueno, ahora hablaremos de cómo acaba el partido Pero lo primero de decirte, ahora le he dicho a Imanol que quiero entrevistarle Enhorabuena por el partidazo que habéis hecho en uno de los campos yo creo más difíciles de la categoría Sí, muy orgulloso del trabajo de los chicos Creo que tenemos el partido controlado y prácticamente ganado Pero no voy a hablar de lo que ha pasado porque si no me voy a calentar y no quiero calentarme Ya sabes que estoy en rollo zen Pero muy orgulloso de los chicos, otro partido más sin perder que lo teníamos ganado Creo que hemos sido superiores, creemos que el plan de partido lo hemos ejecutado nosotros mejor que ellos Y bueno, el fútbol es así y otro día no lo dará Posiblemente en el peor momento del equipo que era en ese principio de la segunda parte En la que ellos han tenido 3-4 balones parados en los que os han hecho el gol y han podido llegar ese 2-1 Tenéis un contragolpe, cambiáis esa dinámica de partido Justo la siguiente jugada de ese contragolpe es el gol Y al final otra vez le toca a ellos remar y os toca a vosotros adaptaros a ese partido que estabais bastante cómodo Sí, ya sabes que mis equipos suelen defender bastante bien y lo trabajamos mucho Y creo que a la contra pues hemos podido hacer más Porque luego ha tenido otra Pozo, ha tenido otra Prats Y creo que 1-2 era corto para lo que se estaba viendo en el terreno del juego Porque ellos sí, es verdad que tenían la posesión, tenían el dominio Pero ocasiones muy pocas, Amancio prácticamente no ha parado Insisto en lo que te he dicho antes, Rubén Creo que hemos sido muy superiores, hemos merecido la victoria de manera holgada Y ha pasado lo que ha pasado, pues nada, empate, nos vamos a casa Y una semana más y a seguir trabajando Mister, ya son 15 partidos los que van sin saber lo que es perder el equipo Volvemos a esa vuelta ahora la semana que viene contra el Villaviciosa Os quedan dos jornadas para redondear lo que sería una vuelta perfecta casi Bueno, creo que es de sobresaliente lo que están haciendo los jugadores Yo ya os lo dije que el éxito de esto es cómo están entrenando Yo les ayudo, les doy una serie de trices, pero son ellos los que salen al campo Se juegan la pierna, que mañana todos tienen que ir a trabajar y ejecutan lo que les decimos Y el mérito es plenamente de ellos El siguiente objetivo es Villaviciosa Vamos a ver cómo trabajamos la semana, cómo la afrontamos El siguiente objetivo es Villaviciosa Y ya te digo, creo que es de sobresaliente De matrícula o no sería si hubiésemos empatado algo menos Pero creo que es de sobresaliente y muy por encima de lo que muchos esperaban al principio de temporada Lo hablábamos en el programa que Carabanchel y el Álamo ahora mismo con 40 puntos van de camino a 80 Pero es que los 29-30 que tenéis vosotros van camino de esos 60-60 y pico puntos Al final es una puntuación que dices, madre mía, cómo está la preferente Sí, sí, nosotros estamos, ellos van como aviones Lo miraba el otro día las estadísticas, que yo soy un poco friki Creo que de las últimas 14 temporadas la máxima puntuación que ha habido ha sido 72 Y van camino de 80 y algo Y es una barbaridad Y si siguen a este ritmo pues son inalcanzables Pero nosotros a seguir nuestro ritmo, a estar ahí Pues si en algún momento tienen una mala dinámica A disfrutar de partidos como el de hoy Que los chicos han hecho un partidazo y de aquí les doy la enhorabuena A los que han jugado y los que no han jugado Pues lo digo a ellos Que son tan importantes o más Los que no juegan que los que juegan Porque son los que nos hacen competir durante la semana Que ahí es donde se trabaja el partido Y estoy muy orgulloso de los 22 jugadores que tenemos Y a seguir adelante Mister, muchísimas gracias Y nada, que se alargue la racha lo máximo posible Vale, muy bien Rubén, muchas gracias a vosotros Gracias Mister